Gimnasia Grima La Plata por dos llegó Gimnasia de La Plata no pudo convertir el equipo de Tronglio perdió Matías Javier García para la contra y está mal parado Gimnasia atacan tres, defienden cuatro va García, García, García vino para Silva Pochola Pochola en el área, Silva en el área, Silva en el área Silva al arco pasaron todos de largo también la pelota y no llegó el gol pase de García, Silva Silva quiso encontrar a Gandín Gandín apareció pero llegó un segundo tarde Pieter se ha exigido, atrás para Quintero sale Quintero, perdió con Dubarbier le quedó a Leguizamón, de vuelta para Dubarbier solo Silva por el medio Dubarbier viene al centro para Silva y para Leguizamón ¡Gol! ¡Gol! de Gimnasia de La Plata la hizo Dubarbier la definió Leguizamón por Luciano Leguizamón está arriba el Lobo Platense Gimnasia de La Plata uno, Gimnasia de Cocuy cero Leguizamón, 38 primera parte Gimnasia de Grima La Plata estaba viviendo un momento opaco en el encuentro pero se pone arriba en el resultado gana en casa uno a cero sale Quinteros Quinteros por afuera es buena para Pochola va Pochola Silva, Silva y al centro para Gandín está el empate Gandín Kletli que gran atajada gran reacción del arquero de Gimnasia de La Plata si no estaba el empate Aldrete va Leal para la contra Leal para la contra está mano a mano con Frontini si lo pasa si prospera Leal, Leal, Leal Leal por el medio ¡Gol! Ormenio ¡Gol! ¡Gol! de Gimnasia llegó el chileno Ormenio para definir el pleito da la Gimnasia el de La Plata Gimnasia 2 Gimnasia Eugenio 0 Álvaro Ormenio 44 el segundo tiempo era lo que buscaba el equipo de Pedro Troglio en este segundo tiempo un contraataque para definir el partido tuvo que esperar hasta el final del encuentro la recibe Leal el giro del Uruguayo la asistencia por Ormenio que define abajo 2 para el equipo de Troglio 2-0 para el de Mario Gómez definido el partido aquí en La Plata ¡Se terminó el juego! ganó Gimnasia de La Plata 2-0 sobre Gimnasia de Jujuy buen arbitraje de Collado la figura fue Du Barbier En Argentina y el mundo elegí tu destino Aerolíneas te lleva ¿Cuánto le sirve a Gimnasia haber ganado hoy? Le sirve más a Gimnasia que a mí para mí es importante igual pero más nos sirve a nosotros como plantel porque nos estábamos pasando por un buen momento nos estábamos siendo muy criticados y un triunfo aquí está al lado ¿Tenés mucha fuerza para seguir? La gente tiene mucha memoria y nosotros tampoco creemos que dos partidos perdidos podríamos pagar todo eso así que vamos a seguir acá siempre esta es mi casa considero mi casa y bueno voy a seguir acá ¿No vas a aflojar? No, para nada